Sin importar todas las cosas digo Vanessa Efectivo entorno incluyendo la mesa Utilizo mujeres ya por naturaleza Tengo una perra japonesa Sin importar todas las cosas digo Vanessa Efectivo entorno incluyendo la mesa Utilizo mujeres ya por naturaleza Tengo una perra japonesa Sin importar todas las cosas digo Vanessa Efectivo entorno incluyendo la mesa Utilizo mujeres ya por naturaleza No me importa nada de lo que me está diciendo Me ha costado todo y quiero seguir haciendo Música, dinero, que me sigan conociendo Para pegarme y el sistema corrompiendo Siempre estoy algarreando como gitano No me gusta tu polo, la etapa es aguano Siempre lo veo, perajoso perro Dejarse con mis corillos que después te hacen un estierro Gitano, no me gusta tu polo, la etapa es aguano Siempre lo veo, perajoso perro Dejarse con mis corillos que después te hacen un estierro Tengo una perra japonesa Sin importar todas las cosas digo Vanessa Efectivo entorno incluyendo la mesa Utilizo mujeres ya por naturaleza No me importa nada de lo que me está diciendo No me importa nada de lo que me está diciendo No me importa nada de lo que me está diciendo Muchos me preguntan donde mierda es que yo vengo Vengo de mi pola donde hermanito tengo En la familia y en la mía Estamos en la música conectado Siempre por día el polmando a su intro Firmate el pelo pelado Tengo una perra japonesa Sin importar todas las cosas digo Vanessa Efectivo entorno incluyendo la mesa Utilizando un reto pero quiero cruzar Firmate el pelo pelado Que se te va a volar Esa perra me llamó